Cuba Información Yo espero que la isla siga como siempre ha ido Yo creo que el nuevo presidente seguirá con el ejemplo de sus procedentes Cuba tiene un camino bien trazado y camina con eso Hoy se realizó aquí en el campamiento internacional Julio Antonio Meia de Caimito en la provincia de Artemisa de Cuba un homenaje a la memoria del compañero Angelo Giavarini de la ciudad italiana de Parma Angelo Giavarini fue un gran luchador para todas las causas justas del planeta Empezando con la causa de Cuba Pero también luchó por la independencia del pueblo kurdo, de la Palestina y de todos los pueblos maltratados del mundo Angelo murió el día 3 de enero del 2017, hace poco más que un año Realmente no ha muerto Angelo con su enseñanza, con su ejemplo, con sus palabras Sembró mucha semilla y nosotros queremos ser la semilla de Angelo Seguir con la obra que él empezó Fue una estrella quien te puso aquí Y te hizo de este pueblo De gratitud Nacieron muchos hombres Que igual que tú No querían que te fueras Si son otros desde entonces Todos los años la Asociación de Amistad de Italia-Cuba Trae un grupo aquí Para la participación de ese evento tan céntrico en el mundo Que es el Día Internacional de los Trabajadores En la prensa italiana o no se habla de Cuba O cuando se habla de Cuba Se habla con mentiras Y nosotros en Italia La Asociación de Amistad de Italia-Cuba Se ocupa en Italia precisamente de eso De difundir la verdad De desmontar las mentiras que se cuentan sobre Cuba Que en Cuba no hay libertad Que en Cuba no hay libres elecciones Son mentiras que vienen de Estados Unidos, por supuesto La libertad de prensa es otra cosa que se dice Los presos políticos es otra mentira que se dice Cuántas quieran Yo creo que Cuba sea un ejemplo para todo el mundo Cuba es una pequeña luz Que todos tenemos que tener encendida Porque si se apaga esa luz, se apaga el mundo Ciencias poblanas que vienen de Estados Unidos Subtitulados con Juan